iDs me vamos a salir a 7 me vamos a salir a 7 en Epic Games, me vamos a salir a 7 en Twitch estamos en Twitch ahorita, de hecho estamos online son bots no? Alejandro hey wey te saco Julio? raro wey este juego su niño nunca saca si se feo ofriciado listo? ah se me saco Alejandro! what? alright, can you use your creator code? but yeah, but I'm not playing creative right now although... donde estan? estan el cepelimbra wey aqui enfrente, aqui enfrente ah mira lo vi Alejandro, se me hace que nos quieren quemar wey no? ah si Clash of Clans, hijo de Clash of Clans de hecho tenemos ahí un clan nosotros wey hace mucho que no me meto shout out Egger Alejandro eh voy a dejar unos C4 los quieres? ahi estan no es que para los wey que estan alla wey que onda? es que estas tirado wey ah habla Julio, porque no me dices wey no, pero lo saco, lo saco lo saco loco este a mi? a Moni Team lo estan pusheando a el wey a ver juego de homosexuales tranquilo Manuel Guardian tranquilo Manuel Guardian aqui somos paz y amor wey buena vibra aqui lo tire? si ahi tengo el juego del alejandro estamos con dos aqui, Moni y yo wey no wey no wey no wey que ha habido? que valor a una persona? la honestidad wey creo que hoy en dia la honestidad es algo que pues cada vez vale mas a mi gusto que sean directas las personas que digan que es lo que quieren y no andan inventando no wey no wey que fue? que fue? eso es lo mas importante que no te traten de bajar una morrita lo mas importante dice aqui Manuel que no traten de bajarte una morrita verdad Julio? bendigo y ustedes ya estan cobrando impuestos Guillermo en los NFTs o en donde? no se pero algo habia visto yo haber ahí chat Ustedes que le saben Al OpenSea y a los NFTs Dicen por ahí que OpenSea, Robin Hood Y no sé qué otras cosas Ya van a cobrar impuestos directamente de los NFTs Que tú tengas o vendas, supuestamente Sí, son las 12 Píquenle listo, píquenle listo Al F1 de México, no sé Todavía falta muchos en octubre, si no me equivoco Si nos invita mi amiguito Manuel, vamos La neta, sí güey, nunca he ido A la de México Ándale, dice Manuel que nos va a dar Un boleto de la Fórmula 1 para rifarlo aquí con ustedes Dice él, no sé, dice ¿A dónde vas a ir? Vamos al lobby o qué Alejandro, pues como que en dónde amiguito Ahí donde están las tortas de tamal Dice Alejandro Sí, güey Estoy en twitch.com diagonal memosalina7 Oye, Alejandro, tú Manuel Dice una persona aquí que ojalá el gobierno fuera tan rápido Para solucionar los problemas Como para crear los impuestos Pues sí Pues sí, es un tema Mira, la verdad te voy a decir una cosa Y esta es mi muy útil opinión Si el dinero realmente se usara, güey En donde se debería Los impuestos serían menores Sí, sí El problema es todo el desvío de recursos Y de programas sociales Que tenemos en este país Bueno, en Estados Unidos En Estados Unidos Sí, en el de acá Mira, güey, acá la diferencia es el impuesto estatal Sí Sí Entonces tú tienes Tú puedes tener O sea, el impuesto federal Ok El impuesto estatal depende de cada estado Cuánto le cobra a su ciudad Sí, sí, sí Hay estados que no tienen impuestos, ¿no? Delaware O que tienen muy poco Texas está tranquilo Tienes el ingreso El impuesto a la propiedad es muy alto Pero En el ingreso no Y por eso al ingreso No hay un income tax Pero el property tax es muy alto Sí Y el impuesto Normal, el impuesto estatal Es el 8.125 8.125 es el impuesto estatal de Texas No, el de la propiedad es 8.125, Manuel No, el de la propiedad es más alto El propio es más alto Sí, por eso El isr es 8.125 en Texas, ¿no? No, no Eso es como decirte el IVA Ah, ok O sea, el VAT Y el impuesto al ingreso No hay No hay O sea, no hay estatal Hay federal Tienes el tax bracket ¡Me, me, me, me! ¡Ven el pollo! Pero el tax bracket va dependiendo de tu ingreso, ¿no? Es dependiendo de tu ingreso Es como igual que el isr, mejor Sí, sí, sí Ah, es que el isr es 30-35 Y tú, Alejandro, ¿hace cuántos años no pagas impuestos, amiguito? Dice Alejandro, pues nunca me han cobrado, dice Alejandro Que pasan a cobrar Un libro para emprendedores, me están preguntando aquí Y la neta yo creo que es mejor Mira güey, aquí está el property tax en Texas es el 1.80 Y es el 7 más alto de todo Estados Unidos El impuesto a la propiedad es el 7% No, 1.80 del valor es el impuesto a la propiedad en Texas Y es el, ¿qué más alto de todo el país? Séptimo Es el séptimo más alto del país O sea Oh shit Ah bueno A ver Manuel, ¿tú qué opinas? Me están diciendo un libro para emprendedores Y yo, bro, se me hace que es mejor salir A hacerlo A hacerlo, si es que leer un libro de emprendedores Es mejor ahí rifártela, arriesgarte, ver, averiguar Poner un pinche carrito de lotes en la calle Te da más ideas que un libro Sí Poner un carrito de lotes en la calle te da mucho más ideas y noción de negocio Que leer un libro, tener una maestría en negocios de cualquier cosa Te lo juro No estudien maestría Exactamente De hecho mi tío Ricardo dice No estudien maestría Para mí una persona con maestría es un menos Es lo que dice él No los contratan No te hace tomar riesgos Sí, no, no te hace tomar riesgos Te hace ser muy cuadrado Una maestría realmente lo que hace es darte Buena administración No, es darte casos de otras O sea, una maestría es revisar casos Sí De otras empresas Sí, claro Y es como decirte que un médico, güey, no va a estudiar O sea, nada más en los libros Ajá Tienes que meterte a ver Exacto A operar el corazón directamente Una cosa es decir cómo se opera el corazón Y otra cosa es agarrarlo en tus manos y que esté palpitando, güey Sí, no Que te lo dibujen, güey, el 14 de febrero, güey Totalmente Y otra cosa es que lo veas, veas Sí, está cañón, güey Oye, Manuel Ya he contado esta Pero dicen aquí que con 100 mil pesos Si tuvieras que empezar desde cero ¿Qué harías tú, Manuel? Con 100 mil pesos Piénsale bien 100 mil pesos ¿Qué harías? No, 100 mil ¿Qué empezarías a poner? Julio Es que todo depende del rubro en el que te quieres enfocar O dónde estás parado Depende para qué eres bueno también Si eres un buen vendedor, güey Si eres un buen vendedor Sí, hay que ver un poco las capacidades de cada persona Para ver si sabes tú más administrar o vender Por ejemplo, si quieres uno divertido, güey Que quieres tener de... Ajá El señor es de Saludio Y vende colchones A domicilio Ah, bueno, pues A la colonia, güey Sí Deme su colchón, viejo Yo me lo llevo y le doy el nuevo Y no me dé dinero Ah, sí, nada más Voy a venir a cobrarle Pero es una bostada 57 pesos Entonces vende colchones como a crédito A fiados, güey Fiados Y te cambia el colchón viejo por el nuevo Y te cambia el colchón nuevo El viejo por el nuevo, güey ¿Cómo ven? Y el güey Eso se dedica Yo creo sin exagerarse, güey El señor debe de generar Como menos 8 o 9 millones de pesos al mes O sea, bueno, ahí va Hay un caso para que veas El señor genera como 8 millones de pesos al mes Y saben a qué se dedica este señor Él va a casas de casa en casa Como cambaseo, pues Lo que le diga Y decir Dame tu colchón viejo Te doy un colchón nuevo Nada más que No me pagues nada ni nada Pero te lo voy a vender Y me das No sé, por decirte un ejemplo Me das 50 pesos cada semana Algo así O 40 No sé, 40, 30 Él tiene también Él consiguió una línea de crédito, güey Con el proveedor de los Sí, claro Y traslada un poquito Del costo con el financiamiento Con el proveedor ¿Sí? ¿Cómo ven esa? Sí, llega un momento En donde ya Los ingresos superan Lo del circulante Que trae ahí Del crédito con el proveedor Y yo lo he visto crecer Es decir No tienes una idea O sea, cuando yo empecé Que a mí me platicó Su negocio Pues yo creo que tenía Hace 5 años Más Que tendrá Como unos 6, 7 años Sí, güey Está buena Ese tipo de negocios Por ejemplo Todo el mundo necesita Una cama, ¿verdad? Bueno, tengo por ahí Un amigo que le gusta Dormir en el piso ¿Verdad? Porque dice Que la espalda Se endereza Y no sé qué Dicen por ahí Bueno Pero esa Esa que les dije Ahorita O sea Mucha gente dice No, es que esa idea Está muy buena Ya no la digas Brother Hay 25 millones De personas En México O sea En la Ciudad de México O sea, nada más El país que son 117 millones Ya somos Una cosa así 120 O sea No vas a acabar De darle abasto A la gente O sea Yo puedo mañana Empezar ese negocio Y como ese señor Me va a ir bien también Para que me lo tope En el camino O sea, ¿sabes cómo? Y te voy a decir Que es lo más importante Hacer lo que te guste Sí, lo más importante Es hacer lo que te guste No es que mucha gente dice No, yo no puedo hacer Lo que me gusta Porque no tengo El dinero O el tiempo Eso es diferente Nada más que Hay que encontrar El cómo sí Está en la cabeza Sí, o sea Si tú realmente quieres Lo vas a Vas a ver El cómo sí Para ciertas cosas Ahí voy Alejandro Voy para allá Están lejos de la madre Pero bueno Ahí voy para allá ¿Dónde está Uchi? ¿Dónde está Uchi? Ven que sí ¿Quién más? Está acá nada más Yo me lo quedo Yo me lo quedo Oye Manuel Escúchate esta Este es otro güey Que yo conozco Ahí te va a lo que se dedica Y solamente De ahí hace dinero El vato se mete A las páginas de apuestas Una por una A meter A ver los bonos que hay Los bonos que otorgan Las páginas ¿Me explicó? Entonces Él va empatando Un bono con otra Y quién sabe Cómo le hace Que saca Por ejemplo Por decirte una cosa Una página te dice Te doy 500 pesos Por suscribirte Pero necesitas poner 10 apuestas Antes de que te los dé Entonces él Saca en esa página Ese bono Y en otra página Saca otro Cruza las apuestas En una gana Y en otra pierde Pero con los bonos Ya ganó los 500 ¿Me entiendes? Está cagado Sí güey Pero le va muy bien Y es lo único que hace Nada más que pues Difícil que sea sostenible Y difícil que Bueno A ese país le va bien Pero bueno Había un cuate en Monterrey Un portugués No sé si alguna vez Fue a dar contigo A pedirte dinero Creo que una vez Pero no No era portugués este El güey Lo que hacía Hace cuenta que Agarraba dos Tres Cuatro Vamos a pensar Que era un partido De fútbol Que era Es que estoy en vivo En twitch.com Diagonal Memoselina7 Para que escuchen Las historias Que está hablando De negocios Y de oportunidades Es un partido ridículo O sea que dices No hay forma Que pierda el Real Madrid Sí 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 O sea un juego Tipo Real Madrid Este No sé Necaxa Contra Contra el América Alejandro Ándale Real Madrid América Con la casa de apuestas Y le decía Oiga Es que fíjate Que yo tengo Yo tengo clientes Y lo que ellos quieren Es mover el dinero De A a B Ajá No lo cuento No existían los clientes Sí 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 Entonces lo que el güey hacía Es le decía Al dueño del Del buque Le decía A ver Te voy a pasar un millón de dólares Lo voy a perder Ajá Sí Y te voy a dar el 10% Sí 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 porque con el descuento El otro buplo empata Ajá Sí sí Y luego Iba con otro millón de dólares Y decía Acaba a ganar Al revés Sí al revés Sí 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 Y le decía Oye Voy a apostar Y en vez de que me pagues Lo que realmente Se me toca Ajá Me das Nada más el 10% Ajá Sí Entonces lo que el güey hacía Era ganar El porcentaje Sí 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 Ganaba el porcentaje De descuento de una Y de la otra Exacto Empataba la línea Con una y otra Sí sí se hace Ajá Sí sé que hacen mucho Esos sellos Pero bueno Yo no entiendo La neta Me lo explicó Y la neta Se me lo entendí Cómo güey No pues así Manuel O sea Hace una que vas con un bug Y le dices Y ya cuando hablas De monstruos grandes Ah pues sí ya Como te tiembla la manita Manuel Ahí está Ajá 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 Ah pues sí está interesante Ese pero Estaba Estaba muy raro Con 50 mil pesos Sé que el güey le fue Le fue bien Le fue muy bien Sí Obviamente Tarde o temprano Lo persiguieron Los dueños de los Sí ya de que Ven para acá Ya no vas a hacer eso Pero pues So what O sea no es como Que le estaba dejando De pagar No conozco Todos los estados De México Y eso es algo Que me quiero proponer Para poder cumplir En los próximos Tres años Para que Venga la tranqui Y conocerlos bien 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 Sí Oye van a sacar Un nuevo celular Tesla Es cierto eso No sabía No lo había visto Ajá Neta sí ¿Y qué onda Con ese teléfono El celular más barato Que el iPhone El celular más barato Que el iPhone Y mejor o qué Eso es lo que va a decir Los mosques No sé No lo he visto El celular La neta ¿Ya salió alguien? Sí Pues ahorita vamos a Warzone Después de este ¿No? Alejandro ¿Hay alguien aquí? No, no, no O sea ¿Quién te mató? Ah Dice que está Estará más barato El celular de Tesla Que el iPhone Y tendrás Wi-Fi Gratis Supuestamente Internet gratis Creo que los celulares Del futuro Van a tener que ser A fuerza Sí La neta Ya Pero no sabía No, no lo he visto Me interesaría verlo La neta Está hasta arriba 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 ¿No? Nos dijo algo Sobre una tecnología En celular Me imagino lo que están diciendo Que va a ser más barato Y que va a tener Wi-Fi Y que no sé qué tanto Pues vamos a ver Del dicho al hecho Falta que jale bien Elon Musk es el rey De la mercadotecnia A nivel mundial Creo que es un muy buen Mercadólogo Ah, es que estoy jugando Xbox Estoy en twitch.com Diagonal Memos harina 7 Estoy platicando aquí con ustedes Estoy leyendo las preguntas Y lo que me ponen Y estamos hablando De diferentes temas Cállale si quieren Oye Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Alejandro ¿Cuántos son? Alejandro Está acá ¿Estás bien? ¿Estás aquí? ¿Qué es eso? Algún tema social Que me interese ¿En qué sentido? Oye ¿Por qué se están peleando ahí? ¿Qué más dicen? Ni que fuera en universidad ¿Por qué a ver el juego? Tranquilo wey Déjalo que pregunten ¿Qué pregunto? Sí vi la movie de Goodfellas Muy buena movie De hecho La de Goodfellas La 2 no sé Qué va a salir ¿Quién va a salir ahí? Dos cajas ¿Quién sale en la movie De Goodfellas 2? O sea ¿A quién ponen? Pues Porque los actores de la 1 Ya están ancianos Saludos al Salvador Vinicio Ve el pollo Ve por favor este pollo Alejandro Vamos a pushar Zona, zona, zona Quítale las sombras Tendrán mayor visibilidad ¿Cómo quito las sombras En el juego? A ver Si me dices Mamá gallina Si me dices ¿Cómo quitar las sombras? ¡Mamá gallina! Así se llama A ver A ver Settings Eh Ha de ser aquí como en Brightness No Mamá de los pollitos Está en Xbox Sí, es que estoy en Xbox Wey No se puede mover aquí Este No, en Xbox no se puede Dicen Ay wey Me toca mover Sí, se puede preguntar lo que sea No más no es para men No me gustaría vivir en Monaco La verdad Viendo que es una ciudad Es una ciudad muy de concreto Muy chica y apretada Y es Tiene creo que lo más caro del mundo El metro cuadrado Sobrevaluado ahí El terreno Los pisos Están ahí arriba Alejandro Dos veintio Dos treinta Arriba de la montaña Por allá los vi Podcast de Roberto Martínez No sé Nunca he ido Si me invitas y voy Puede ser Que Alejandro ¿Dónde? 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 De todos lados Me tire Está blanco ese wey allá Está blanco ahí Pero bueno voy con ustedes Voy con ustedes Muere que no voy a ir por ti Me van a matar Me está tapando No voy Ya le gané el high arm a este wey Alejandro A ver si no me tiran Ese es el problema Está herido este wey Está blanco No lo van a tirar Bájate Ah si Lo mataste El que estaba herido Uno de rojo Con blanco O algo así Ok 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 Bien Alejandro Amiguito wey No espérate Nos están tirando De South West Ahorita voy por Mira Voy por el gordo Tengo Tengo dos de estas Si quieren Cuatro bits Me lo regalaron Me lo regaló Una persona de Los Ángeles Eh no se pelean en el chat Banda buena vibra Paz y amor Son las doce y feria Muy tarde Paz de pan dárselo a cambio Por colterías Puerta Oye Por allá Por allá No te bajes Nada más no te bajes Quédate arriba ¿Dónde está ese wey Alejandro? Vamos a taparles ahí Mira Mira Le estamos tapando Para que no pueda Aquí 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 Están peleando Ahí tienen que estar Todos Están adentro ¿Dónde está? Aquí Acá 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 Vamos a ver El coqueto de Alejandro ¿Cuál era? Está abajo Este Y ya no pude Pero bueno Estuvo buena Salió la W Con siete eliminaciones Alejandro ¿Quién sabido eso? Muy bien wey Pues creo que sí Matamos muchos México llegará al quinto partido No Alejandro Aquí preguntan ¿Qué opinas? Está cayendo Está cayendo Que si México llegará al quinto partido del mundial Sí conozco al señor Mauricio Fernández Garza Claro que sí ¿Qué dices Alejandro? Como a la una Me va a dormir Alejandro Ve por favor este pollo Bueno estoy en twitch.com diagonal Me hemos salido a siete Tienes cinco mil pesos en cripto Y tienes Que algo me dijiste que lo ibas a invertir la mitad O lo así Haces o invierte Invierte los cinco mil pesos en cripto Y el resto Compra vende algo No sé bro La cosa es empezar O sea Salta de tu casa Ve a la calle Ahí está la papa Y ahí están las oportunidades Pégatele a alguien que tenga mucho más experiencia O etcétera O que tenga más Más Camino Más trayectoria que tú Y vas a ver cómo las cosas van alineando O eso sí Ofrecerle tu lealtad Y tu Tu esfuerzo y trabajo Este fue por la derecha Estamos y hemos de Alejandro bailando Dice la banda aquí Alejandro Ve por favor este pollo Corrieron a Felipe Dice la banda Aquí en Uruguay No sé qué ¿Alguna vez se verá el rostro de Alejandro? Sí El rostro de Alejandro se va a ver en el chat de Twitch Es en Twitch Es en Twitch.com Diagonal Memosalina7 Ahí se va a ver el rostro de Alejandro Tiene 5 mil dólares calientes en wallet Pero no sabes qué hacer con ellos Tienes que invertir en un negocio de comida rápida Irme por lo seguro Y con buen retorno económico Pero también A ver, espérame Pero también Gracias Julio Por las donaciones Bendigo Pero también Quiero invertirlos en Medragua hidrogenada Es un nuevo negocio Y se está investigando Los negocios de ingerirla Brother Ponte lo más A ver Vamos a donde Alejandro Dime tú Julio Haz el negocio Que ahorita deje lana Brother Es lo más importante Que si vas a empezar con algo Que deje dinero Que deje dinero de inmediato O sea Si vas a empezar en un negocio A aventurar en él Ponte a hacer algo Que te deje dinero Desde el día uno Y ya después que tengas Solo jalando Y que te deje dinero Ya te empiezan a explorar Que si el agua Dereogenizada Que si nos queremos ir A vivir a Marte Que si la madre Ahí ya Tienes tiempo para hacer eso Pero si ahorita no tienes Un ingreso Y tienes esa lana Métela en algo Que sepas Que te voy a dejar ingresos Porque si no Vas a estar esperanzado A que el agua Dereogenizada La legalicen Y no sé qué tanto Y que si la cofepris Y que si las autoridades Y que viene de no sé dónde Y que los O sea Entonces pégate a lo que deje Primero lo que deja Luego lo que no sabes Si va a dejar Y al último Lo que apen Y deja Entonces así es Hay una lana por acá Alejandro No sé dónde Pero por aquí hay una lana Por este lado La escucho ¿Una lana? Una lana Si Manuel Guardián Acuérdate que en Fortnite Hay lamas Y tienen luto Hay luto En las montañas ¿Qué estás Alejandro? A ver Cúntate tú Alejandro ¿Por qué estás? Ya le están dando la lama Güey No No Güey Están tres vatos aquí Güey Me van a caer Alejandro La neta los puse muy mal Debería haber tirado T4 No se peleen en el chat Por favor Buena vibra Si no nos vamos a mutear A los que andan ahí Peleándose en Twitch Por favor No No contaminemos Es una zona de No de Zen Porque sería mucho más pacífica Y no habría balazos Ni nada en el juego Pero es una zona De convivencia sana De paz y amor Y de buena vibra No le creas a Alejandro No hay nadie Güey No se Hay gente que luego tiene gimnasios Y nada más va al gimnasio Para socializar Entonces Mejor ir a su casa O algo así O ponerles programas específicos Y pues cobrarles por fuera ¿En el juego ese? ¿Taca? ¿Un formato? ¿Quién taca? ¿Itaca? ¿Tú? ¿Yo? A ver ¿Para qué? Ay Ya me quedé uno No No sé si escribir un libro Yo creo que voy a escribir un libro Ya más tarde hermano Ya cuando Haya recorrido Mucho más camino Que el de ahora Y poder compartir Mucho más experiencias Que las he vivido hasta ahorita Entonces Ya teniendo eso Con mucho gusto Ayúdenle a Rulio Están apriados Bien Julio Bien Julio Listo Ya 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 Mira y esos ganaron En el juego pasado Shark Tank No me encanta verlo Pero pues De repente salen cosas interesantes Está arreglado Está arreglado Oye Después de este Nos vamos a retar En Warzone ¿O no? Agárrala Rulio Esto es tuya Güey Tú te soplaste Ese compi Ese compi Yo ya tengo la pierna Ah ya tengo la tuya Gracias Julio sacándolo Tryhard Correcto Le pegó Los dos tiros Que le tiró ¿Quién es Rulio? ¿Qué le pasó a Rulio? Ay Julio No me molestes Manuel García Ya vi lo que le pasó ¿Qué le pasó a Rulio? Ve tu Instagram ¿Qué hiciste? Estoy jugando Estoy jugando Fortnite Xbox Twitch.com Diagonal Memuselina7 Es mi Twitch Ya me pueden ver Estamos fotorreando ahí Mi hora habitual Están madreando otra cosa Esta vez acá Mi hora habitual Mi hora habitual De dormir y despertar Es como una de la mañana Nueve de la mañana Una y media Nueve y media No durmo ocho horas Por ahí Alejandro Rulio Y un incógnito Estamos jugando Ya salen muchos anuncios Pero ya debería empezar A cobrar entonces Hombre ¿Cómo se puede cobrar aquí? Supongo que ya teníamos eso ¿No? Podemos ser partners Tener amigos Empresarios Es mejor que tener amigos populares Si, si es Si es Como dicen por ahí El mejor yate Es el del amigo que te invita ¿Verdad Manuel Guardian? ¿Nas invitas Memo? No, tú nos vas a invitar a nosotros Güey, tú tienes el tuyo Amiguito Y el mejor avión Es el del amigo que te invita también ¿Verdad Manuel Guardian? Mírala Alejandro Güey, sácate un avión de Tepito Nah Seguro venden aviones en Tepito Güey Imagina A huevo venden turbinas en Tepito ¿O no? Algo Algo de un avión Venden ahí llantas Yo no sé Güey Algo Imagínate Alejandro Este va la caja negra La caja negra Hombre, imagina Y ahorita vamos a ir a 7 Rayados Nah, hombre Sí A mí no me alcanzan los rayados En mi familia sí Pero no creo que los compren Honestamente Tener un equipo de fútbol en México Con el modelo actual que existe No es negocio No es Un avión en Tepito Imagínense Güey ¿Tú te subes Alejandro? ¿Te subes conmigo? Oye güey Una vez me subí a un avión de guerra Una vez En Australia Alejandro El piloto tenía 23 años Güey Esto, o sea Yo un poco Con miedo La neta me subí No sabes que bien Lo volaba del vato Pero fíjate como lo hacen allá O sea El güey compra el avión Compra el avión a crédito Y saca Sus horas O lo que tú quieras Experiencia La saca rentándote Los paseos en el avión ¿Me explico? Entonces tú vas ahí De turista Atrás del avión El güey va bajando Madres, vueltas Marometas Todo Loops Y el güey está haciendo Está volando gratis Con tu lana Obviamente Y está ganando horas de vuelo Entonces son unas pistolas Güey Y era un avión Era un jet de guerra Ochentero Un L38 Albatros Algo así El modelo del avión Como un avión Creo que era Checoslovaco De los 70's Güey O sea Si estaba por Ancalamadre Pero bueno Estuvo divertida Ahí está el video En mi Instagram De hecho después le subo Un TikTok De esa experiencia Esto O sea Habla amiguito El que no habla Dios no lo escucha Son bots Según yo ¿No Alejandro? A ver Son bots ¿O no? A ver Mira No me lo eché Oye Alejandro ¿Qué ves Jeff Bezos? ¿Qué ves Jeff Bezos? ¿Manuel? ¿Perdón? ¿Lo rentaron? El barco de Jeff Bezos Logan y Alec Y creo que No sé quién más Pero estaba Jeff Bezos ahí ¿Estaba Jeff Bezos ahí? No sabía Pues entonces igual Y los invitó Han de estar tratando De sacar alguna cosa De NFTs Porque Bueno esto no lo puedo decir En directo Pero Julio Me voy a morir Aquí contigo Está quitando de uno Todavía No Si le libró ¿Traes curaciones O no Julio? Eh Si Bueno Vámonos directo Recoge la tarjeta Sí ya sé Alejandro Ah ya sé Alejandro 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 Ve el pollo Ve por favor Este pollo No ya Creo que ya morí Creo que ya morimos No aquí hay una de estas Alejandro Ve el pollo Ve por favor Este pollo No no me mataron Los bots Estoy vivo Y no eran bots Eran ¿Cómo se llama? Eran dos jugadores Ahí Julio Salte de ahí Tú vete corriendo Hacia allá A mí no me atiendas Aquí Puedes caminar Y curarte No mames Lo que me acabo De dar Vuelve Alejandro Ve por favor Este pollo Mira como molestamos Gente Adiós ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Manuel Guardian? Alejandro Ve el pollo Ve por favor Este pollo ¿Qué tal? ¿A qué me dan La pari Alejandro? ¿Tú es qué güey? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay güey Ve el pollo Ve por favor Este pollo ¿Qué tal? ¿Qué pasó Julio? Sígale pushando Sígale pushando Joven Hijo de su madre No sé ni dónde Salió ese güey Me voy a poner Un medkit Ni modo Julio Ve por favor Este pollo Uno o dos medkits Aquí de todos modos ¿Cuándo fortnite? Fortnitetwitch.com Diagonal Vemos el día 7 Y ve mi gameplay Vamos bien Vamos a hacer esto Vamos a tirar Vamos a llevar Vamos a tirar este Este y este Y nos vamos 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 bien Alejandro Si la libramos Lo mandamos al lobby Lo reseteamos al lobby Sabido No juego Resident Evil ¿Qué tal está ese juego? ¿Tú no has jugado Alejandro ya ha jugado ese juego? No sé por qué Alejandro Ve por favor Resident Evil Julio que si estás casado Julio que si eres un hombre de familia No mames Consíganle perro primero Dice Manuel No Consíganle perro primero En este camión El yate de Mosque es más grande que el de mi tío No sé cuál es el yate de Mosque El yate que conozco es el de Jeff Bezos Y si está más grande que el del tío Rich Por bastantito Bueno no por bastantito Pero si está más grande Que me llevaré El med kit El med mist Eh si no ni modo Si me tengo que llevar estas curaciones Si no me voy a morir Vamos a hacer Ve por favor este pollo No lo conozco El Salomón de Inú Aua Aua Aleja Atrás Baila conmigo amiguita El baile de la resurrección Está buena esta rola No sé que me voy a morir otra vez No, si la libro Si la libro Dime que la libro Rolea Rolea Súbete a mi Rolea 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 Me dejé travese Ve del polio Ve por favor Me dejé travese Me dejé travese Me dejé travese Oh snap Vamos Ah la digo Julio cuántos son Nada más dime cuántos son Me dejé travese Ve del polio Ve por favor Cuántos son Julio Julio Se me glitchó Se me glitchó Se me glitchó el juego Ve ¿Qué es esto? No Ya muérete Se me glitchó Me están glitchando los materiales Wey otra vez se me están glitchando los materiales Ve una más No puedo ni jugar así ¿Qué es esto? Parece una nave de Star Wars No 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 puedo ni avanzar así Pero bueno Todo es culpa de Rolea ¿Nos vamos a hacer Warzone o no? Ándale vamos a hacer Warzone ya Suficiente Ahí nada más si le pueden cambiar mods por favor al chat de Twitch Que vamos a ir a jugar Warzone Nunca me ha pasado que se glitchara así de mal Me gusta la cacería así Pero solamente la cacería de aves O sea de pluma Manuel dice que también me gusta la cacería de chamacas Manuel Bueno Somos machos alfa Luego plateado Yo creo que es natural Está en el DNA de uno ¿Dónde? Pero Los proyectos para invertir Los voy a sacar Los proyectos para invertir Como en un mes Menos de un mes Bueno les estaba comentando Nada más los Bueno nada más Técnicamente En teoría y en deporte Alejandro La pluma Porque Los animales grandes como el elefante Y así No se me hace cool matarlos No le veo yo el gran O sea ¿Por qué? ¿Para qué los matan? En cambio los pájaros Pues te los comes Etcétera Las palomas Los cornices Los patos Los lanzos Los paisanes Hasta arriba en el techo Alejandro Ve el pollo Ve por favor este pollo Sí, sí conozco A varios amigos Que se han hecho millonarios Con la tecnología No nada más uno Sí Esta bebida es un agua mineral Es un agua mineral Alejandro Ve el pollo Ve por favor este pollo Interrumpe mucho la alerta de follow ¿No? Es lo que yo digo Yo les iba Te dije Jordan Iba 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 a incomodar el follow Póngale Pues no sé O pongan notas diferentes Para que no incomode tanto Quizás según yo Llémate otra vez Llémate otra acá Hasta arriba no están Ya cené Cené hace rato Yo me voy a tener que ir a dormir Tengo que levantar temprano mañana Tengo que levantar como a las 8 Entonces voy a dormir 6 horas y cacho Ni modo No pasa nada No sé qué es Gorbit compadre ¿Quieres ser militar? ¿Listo? Dale ¿Qué te impide? No me gusta fumar hierba No, no me gusta No me gusta De hecho nunca la he probado Oye bueno ¿Le vamos a dar o no Alejandro? Aquí estoy Estamos aquí Estoy en En el lobby ¿Te caigo acá? Julio Sí La alerta está Sí Yo también concuerdo contigo Que se me está mejor la alerta Para el sub Porque no tomamos a suscribir ¿Cómo estás? Está con madre Que de la nada grite Cuando te suscribes O sea está increíble Está diferente A ver si escribes con Con tu Con tu Twitch Cháuale Porque se escribe aquí Como si fue yo Alejandro Alejandro Sí Sí Sí, a Mafia le gusta la hierba Desafortunadamente Sí Alejandro ¿Caemos con quién? ¿Con quién? Julito Julio dice No 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 puedo No me deja ¿Qué negocio pondría el Marte? Compadre Por favor O sea carnal No conocemos ni el fondo del océano Ya quieren irse a Marte Está bien Elon Musk Que le quiera hacer publicidad a sus carros Y manda un carro allá a la fregada Está bueno Marte no Aquí sobra espacio Si nada más en Texas Cabe toda la gente parada En un metro por un metro Del mundo Imagínate Sobra espacio Arriba en el agua ¿Qué negocio pondría en Marte Alejandro? Por favor Abajo 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 Los polvos espaciales Le llevé a uno y a otro Dame Los polvos espaciales Dice Alejandro Echame el quito Ay wey Pondríamos un negocio de Fortnite Fortnite ahí en Marte ¿O qué Alejandro? Puedo jugar online desde Marte Se quedó roto En Bele No oye ¿Qué tal la movie esa? Nunca la vi La del marciano No se llamaba la movie No se llamaba el marciano Sí La del güey de Matt Damon Que está en Marte ahí No sé qué madre No se acuerdan de esa movie Que salió como por cuando salió Interestelar Había uno de Arnold Que era de No No era de Arnold Schwarzenegger De Arnold Schwarzenegger Rulli Yo vimos la de Predator ¿Te acuerdas Rulli? Ahí en la casa en el DF En México Está muy buena Esa es buena movie wey La de Predator Rulli Ay wey The Martian Sí se llama el marciano Sí es cierto El marciano Buenísima ¿Sí la viste tú Manuel Garriol? ¿El marciano? Sí ¿La de Matt Damon? Sí la de Matt Damon Sí Sí está buena Sí está buena Buenísima No está mejor que Interestelar Eh No Interestelar está más como Dramática Sí no Tiene mensaje wey Sí sí está muy cañón Te deja pensando Manuel Garriol Sí Ahí hay gente Invertir en oro y en criptos En las dos En las dos Tengo gente arriba de mí creo Gravity no me encantó Fíjate Gravity es la de Alfonso Cuarón ¿Verdad? O la de Guillermo del Toro ¿Quién la hizo esa? Es una encantosa movie wey La de Santa Santa Mi modo nos estamos desvelando hoy papis ¿Qué te digo? Pero ya nos vamos a dormir en una 20 Unos cuantos juegos más Ah ya nos revivimos Ahora Alejandro ¿A dónde? Sí creo en los ovnis Jaime Maussan Alejandro Difícil de creer Vámonos a controlarle Difícil de creer Jaime Maussan wey No, 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 no No, Julio ¿Qué? A ver Te desmadrató la fe Wey ¿Cuántas balas necesita un vato para morirse? Con dos te mue... Con una ¿Puesen de gocha estas congeladas o qué? ¿Ya están acá o no? Ya Yo ya me voy Déjalo caer Sí Están acá arriba A ver ¿Dónde están? ¿Están acá? ¿Dejándolo? Están arriba y entró abajo Te agarraban por arriba y por abajo Alejandro ¿Y te gustó amiguito o no? A ver A ver Alejandro soy yo wey Tranquilo Mira Alejandro Mira Alejandro Mira 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 Está ahí la skin de Mia Khalifa ¿Verdad Alejandro? Andas bien curioso wey Está ahí el escudo del Arsenal ¡Dino real! ¡Dino de мной! ¡Ven wey que, que? Aquí estamos Espérame ¿Cuántos son? Dinero memo, memo, dinero ¡Dinero! ¡No soy yo a madre Nosotros también ¡Dinero! ¡Jajajaja!! ¡Alicando dinero! Shhh ¡Ay, güey! ¡No! Está como a one shot este güey Pero entró su amigo por ahí Ándale, Alejandro No, no me llegó con Luis Miguel No lo conozco Un amigo de él, tengo un amigo que es muy amigo de él O fue, ya no sé si se lleva Voy a caer ahí, eh Sí, nada más que viene gente por acá ¿Solió? Oye, esa SBT no sé qué, el rifle Pega bien, eh Me gustó, esta, no, no está SBT40 Pega macizo, güey No, Volkssturme, güey La arma guerra me gusta este güey Por estar viendo el chat me mataron Una disculpa ahí Están ahí, Itaka Sí, Itaka, sí, Itaka Güey Hay dos vatos en el estacionamiento Nada más desinforme Tengo gente por aquí ¿Están abajo o qué? Sí 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 Voy, ahorita le bajo Ahorita le bajo Ahí vienen Me tengo que salir, si no me van a matar Espera Me tengo que meter otra vez No Está herido, eh Está herido No, hay otro más Le voy a bajar aquí al volumen Ay, güey Cambié el display ¿La Bren qué es, Alejandro? La Bren es una Light Machine Gun Estos ¿Quién sale aquí? Julio Julio No No, güey No Ahí va No sé, sí, sí Ay, Julio Si quieren ver el juego Estamos en Twitch.com Diagonal, me hemos salido a 7 Mira, la neta Me voy a matar uno más, güey Ya me tengo que dormir, güey Si quieres le damos uno más Y ya, Julio Ya te quedo ¿Dónde vas? A las 2.53 Dale, hermano Bueno, vamos pa' dónde? No, no, no No, con Taka Dímense conmigo O en mí A dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí estamos Taka Y yo Sale, Eric Te cuidas, carnal Estoy jugando Warzone ahora Warzone en ¿Cómo se llama? En Fortnite Perdón, en Fortnite En Xbox Twitch.com Diagonal Me hemos salido a 7 Y ahí me pueden ver el juego Para que vean el juego Vivo en Monterrey En la Ciudad de México Bien sabido ¿De dónde está? ¿Qué nombre les pondría a mis hijos? Pues nombres fáciles La neta Porque el mío está complicado En alrededor del mundo Creo que les pondría David, Andrés Miguel Alejandro Puede ser también Alejandro Chance a un hijo mío Le pongo Alejandro Güey Si es que algún día Le llego a tener Imagínate Por Alejandro Magno ¿Verdad? No por ti Güey ¿Tú qué? Por mí Si juego Call of Duty Estoy en Warzone Ahorita de hecho Warzone Mira güey Dice Memo Lady Elementora Me persigue el SAT Descubrí que me gusta Estafar en exchanges No pues bueno compadre Cada Cada quien Antes no te hice Y tú fuiste mi mentor No Imagínate güey No No pues compadre ¿Qué te puedo decir? Oye Aquí dice Compraventa de nanos albinos En tiktok Alejandro Es que güey A ver A ver Les voy a explicar Eso madreada Porque es madreada Ahí dice Hay un grupo Que unos brothers hicieron Unos amigos Hay locales O yo no sé Que se llama Compraventa de nanos albinos Esos güeyes hicieron su grupo Y a mí de repente Me invitaron a la plática Mandándome mensajes Cada tres segundos En su grupo de chat De sus amigos De ellos Y de repente Un día me metí Y ahí estaba La madreada Y nada más Por el título Del grupo Me metí Vamos a aceptarlo Da un poco de risa Se lo conté a Alejandro Y se ahogaba De la risa La primera vez Alejandro Alejandro Magno Alejandro Magno Exitoso Que no se está bien O que hagas Diferentes jales Para que te dejen Lana ¿No? ¿A dónde vamos? Ya Vaya huevos Vaya huevos Vaya huevos Ándale Alejandro Manuel ¿Qué mierda de arma? Manuel Manuel Estoy en la regadera Soy en la regadera Del dinero Soy en la regadera Del dinero ¿Dónde? 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 ¿Qué piso? ¿Qué piso? ¿Amero? No se mueran Amiguitos En la tienda Nebula rounds En la tienda En la tienda El otro Ah huey Vamos para arriba Alejandro Estás peleando Pero matalo Alejandro Ah huey Ah huele Salte de ahí Alejandro No te maté el gas Ay huey No 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 Estaba un vato acá Salió de la nada Huey ¿Cuál? Se salió de la nada A ver Ah huey No mames Qué pedo con No le marcaron No ni hit marcaron Ah uno más Ese no contó Sale Rulio Taurus B.I.G. Sí, gracias Jesucristo primero No No, Starstruck nunca Jamás La convivencia, ¿no? Utility brush Entreno tres veces por semana O cuatro Con eso ahí Salve yo, ¿verdad? Aquí estamos todos En el lobby Bien, el día viene hoy Gracias a Dios ¿Qué puso ahí? Family friendly No preguntes cosas así tan arriesgadas ¿Qué pusieron o qué? Pues la convivencia Digo Como 20 años Pues ya Con una familia, ¿no? Diría yo Con más La vida con menos aprisa O menos acelerada Que ahorita Tratando de No sé qué A ver No, pues No, se me hace que todavía vamos a andar duro Todavía Bueno, me refiero En cuanto a negocios Y en cuanto a La actividad del día a día De la vida en general Están buenos estos lentes, ¿no? Son Contrario a lo que piensan No son para aumento ni nada Son para luz azul Todos estos bloquean la luz azul Esto no te va a amar Me lo regalo un brother Sí, ¿cómo estás Andy? ¿Qué ha habido? Saludos, carnal Sí tengo libertad financiera Pero no para hacer todo lo que quiero O sea, si me quiero comprar Un avión como el que me gusta Ahorita no me alcanza Ahorita Ahorita Si le sigo bien Pues después sí me va a alcanzar Paciencia Que hasta en lo bueno Hay niveles En la buena vida Alejandro me pone ¿Qué rollo viejo? Saludos desde el anexo Me pone aquí un brother Francisco Ojalá se madreada Pero si no es madreada No pasa nada, brother Vas a salir de ahí Nada más No se metan tanto estupefaciente Ya con los amigos Locochones que tenemos No vamos a ser suficiente Hay mucho loquillo por ahí Entonces No, brother Alejate de esas cosas ¿Qué onda Alejandro? ¿Cuándo pasamos por ti al anexo compita? Vamos a llevar a que te alivianes No, que te endereces ¿O qué? Buenos días Amiguito Alejandro Buenos días Buenos días joven Hijo de su madre No, imagínate Saludos Monterrey Aquí estoy Buenos días Amigazo ¿Cómo está amigazo? Por la buena o por la mala Ah, por la mala Por la mala Alejandro Buenos días amigazo Por la mala Por la mala Por la mala Alejandro Aquí, órale Buenos días amigazo Alejandro Buenos días amigazo Por la buena Por la mala Por la mala pues Por la mala pues Alejandro Buenos días amigazo Por la buena o por la mala Ah, por la mala Ah, por la mala Por la mala pues Tú también ¡No! Se me atravesó el compa Alejandro No sé Llegó del cielo ese güey Literal Mira A salvar a su compa Buenos días amigazo Alejandro Imagínate levantarte Un día y escuchar Buenos días amigazo Alejandro ¿Qué haces tú güey? Sí veo los bits Gracias Sí los estoy viendo Y los tengo identificados Ya la pirámide Es la que más me dan Dice que sí lo llevaron Brother Vas a salir Tú tranquilo Dice que lo llevaron Diciendo Buenos días amigazo Sí lo llevaron Güey Bueno carnal Vas a salir Lo importante Ahí voy Lo importante es que Tienes familia Que se preocupa por ti Carnal Lo hacen por ti Te venía siguiendo Por tu bien Te venía siguiendo a ti Burbujo ¿Ya fue huipe? No No sé Creo que sí Un amigazo Llego un amigazo Por la mala Tampo la mala La mala pues Alejandro Dale Es que me da risa Buenos días amigazo Aparte ese güey Suena como que es de Acapulco Una madre así Más risa me da ¿Dónde? 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 No sé por qué Buenos días amigazo Si está abajo Está abajo el amigazo Míralo Voy atrás de un amigazo Voy hasta arriba Viene atrás de mí un güey Buenas noches amigazo Vamos a dormir El amigazo ese Güey Ahí viene para abajo ¿No? Tengo placas Esto te doy Toma No Hay un güey arriba ¿No Alejandro? Sí Hay un amigazo aquí arriba Que se quiere pasar De simpático Lo vamos a anexar Ahorita con Bueno Lo vamos a anexar Al lobby Alejandro Bueno aquí no hay lobby Gracias por los beats Nani Gracias carnal Love you bro Thank you for the love Están abajo ¿No? Alejandro Manuel Están por la tienda Uno por la tienda ¿La de acá atrás? Ya Listo Oye hay que comprar la Ah no no se alcanza la caja Güey Ya la vi Ya la compraste Güey Es verdad Es verdad Sí Ah yo la agarré Se congeló el El tiktok o no Sí Es un acento como costeño Güey Como de Veracruz No no es de Veracruz Es como de Acapulco Güey Ya no hay nadie aquí eh No aquí estoy ¿Sí se ve ya o no se ve? Paps Isabela ¿Se ve o no? Que si se ve el tiktok Si no para apagarlo Y prenderlo otra vez A Tomorrowland No hay ido Aquí 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 ¿Ustedes la seriearon? Tengo dos placas Bueno Burbuja fue a pushar Como si fuera Thor Vamos André Como si fuera el amigazo Y compañía literal Nada más fue solo Órale ¿Dónde están esas güey? Están adentro Están aquí abajo ¿Dónde están? No sé aquí abajo Por aquí por la tienda Por abajo Aquí te van abajo Ahí voy Alejandro No ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé güey Está abajo ¿no? Estaba tirando aquí ¿No? ¿Qué modelo Voy a invitar a Coachella Van a ver el fin? Ahí van a ver ¿El otro dónde está? Al fondo ¿Cuáles amigas? Oye Amigazas Amigazas Amigazo ¿Dónde quedó ese güey? Nunca lo vi güey Oye hay un armor Este Munition box aquí Si alguien quiere Si bien cabezona Los amigazos Aparte son unos güeyes Que van a pesar Como 120 kilos Cada de esos vatos Y llegan como 5 A ver Me da risa uno que dice No por la mala compa Así como diciendo Lleva por la mala ¿Cómo dices eso? Está en una puerta güey Y están 5 amigazos No cabe ni uno Por la puerta Te veniste madre O sea Te van a agarrar Como al güey Que me amarraron Como a puerco Recuerda ese vato Oye A ver Aquí están los trancados Al 3 por 1 Me van a caer Alejandro Están cayendo Aquí está un amigazo Miren Aquí arriba Se fue para Se fue Me están tirando Por atrás No Ahora por allá Por adelante Ahora Alejandro Me traen aquí Entre dos Se va a agarrar por ahí No No está allá No está allá Perdón 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 Me tengo que ir Si no Me mata Está arribito de mí Voy Acá Acá Roto Roto ahí Roto ahí Azul ¿Quién tira güey? Hay mucha gente Ahí lo tire Voy a tirar un after Atrás de ti Atrás de mi tía Hay uno tirado ¿Dónde güey? Tira un airstrike Tira un airstrike güey A ver Perdón si estoy distraído Pero estoy jugando acá Machin Estamos usando ¡Oh! Necesito ayuda Necesito ayuda Machin Ahí hay otro No Se fue que se fue un tiro este vato No puede ser güey ¿Qué ha habido? Buenas tardes Buenas noches Chicharito Que nos acaba de dar Host Erina Ram 14 Gracias Aquí estamos Chicharo Si estás online Cáelo por favor Compadre Necesito un poco de apoyo Ya que Alejandro Anda un poco lento Fire sale Alejandro Fire sale Ay güey La serie que me gustó Yo creo que la de las series Que más me han gustado La primera que vi fue Anturas Muy buena Y la otra es Game of Thrones Y la de Peaky Blinders Si nos dio juegos Gracias carnal Buena vibra Oye ¿Caigo en la caja o no? Manuel Gordian Pues ahí está una caja güey Nomás que Me la voy a rifar Vámonos Yodo Yodo Vamos a agarrar Esta cajita Vamos para allá Que se fue a dormir Ah bueno Ahí cuando despierten Mañana si no Bueno mañana me voy a ir Después le damos Están allá Están muy lejos 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 Aquí ¿Dónde estás Manuel? Manuel Estoy bloqueando Vale ¿Dónde está ese güey Que nos tiró Alejandro? ¿Estás de las piedras? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahí Ahí ¿Tienes placas Alejandro? Amiguito güey Pues estoy tratando de pushar Hacia donde Espérame Es que hay mucha gente Ahí adentro Taca güey Espérame 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 Déjame campeón aquí Pues sí güey 30 segundos de supervivencia Aquí güey Los 30 segundos más largos De mi vida güey Amiguito 8, 8, 6 Alejandro Todas esas cosas En esa Parece una infección viral Güey En la pantalla ¿De dónde Manuel? Güey ¿Qué veo contigo güey? No No me están cayendo Mira Ah no No mira Abajo Abajo Los hombres Los hombres Estamos sin problemas Métete 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 Se nos peló Eso Bueno Nah ¿Quién sale? Alejandro Güey Oye a ver Vamos a ver el chat Vamos a sacar la win Ya íbamos a sacar la win No es que No tenía ni para adelante Ni para atrás Que ha habido Gracias por la buena vibra Ahí Erina Gracias Y a todos los que vienen de allá Oye Estaba jugando bien Pero Nos encontramos en una situación ahí Alejandro ¿Qué tal? Parecía una infección viral Mi heartbeat Güey Ahorita que estamos ahí parados No amiguito No había para dónde hacerse Nomás le abre Parecía una pizza Güey Y así todos Unos peperonis Güey Verdes Alejandro Con Julito Saludos ¿Cómo van? Con Julito Sí Blackpick y Blanio Es muy bueno ¿Se fue Memo o aquí está? No, no Aquí estoy güey Pero en el lobby ¿Dónde me invitaron? Me invitó Julio ¿No? ¿Dónde te llamas? ¿Con Julio? Sí, yo sé Si una chica me pide matrimonio ¿Le diría sí o no? ¿Tú qué opinas Alejandro güey? No sé No creo No creo No, como dicen por ahí Tú y les que sí Nada más no les digas cuándo ¿No? Así dicen ustedes Las mujeres Bueno, pues así también Podemos decir nosotros Sí, nada más algún día Quizá Yo no me dejen unirme con nadie Aquí estamos en el lobby güey Te invito Ya estamos aquí Oye Taca Dice que estaría con madre Que nos vean jugar Day by Light Contigo Day by Light Se me parece que es un ¿Cuál es el de Day by Light? Alejandro Es de miedo Es de miedo Alejandro Sí, sí Vamos a jugar Vamos en el D.F. un día Te invito y nos sentamos Los dos así a jugar Chalo Chamiquita No es que te voy a sacar Un susto de los buenos güey No te vas a asustar amiguito ¿No ves con que no me metas nada? No, está bien güey Yo no te voy a meter nada Alguien más tal vez sí güey Yo no sé Ay güey No, qué pedo No me puedo unir a nadie Es tremendo Un buen consejo Para poder ahorrar dinero Brother Todo empieza Por gastar menos dinero De lo que tú ingresas Esa es la clave La clave es que siempre caiga más dinero Del que sale Esa siempre es la clave Entonces Cuidado con eso Saludos España Andrés Felipe Bro Una vibra Andrés Estos lentes me los regaló Un amigo Que se llama Kino Body Se llama Están buenos Los de hace como dos años No, tres ya Guau ¿Quién salió? En el mundo del negocio Yo me incurrí O me fui involucrando En Porque mi familia Venimos de una generación De diversos emprendedores En diferentes cosas Y siempre el mensaje fue Ustedes salgan a hacer lo suyo Siempre salgan ustedes A hacer lo suyo Entonces Habiendo dicho eso Pues así le hice caso A mi jefe Bueno pues no me dejó de otra O sea Me dijo Aquí tienes tacho y comida Pero se acabó Tú si quieres tus cosas Vete a ganar la vida Y no te voy a dar jale yo Ni nada Dije no, está bien Y así empecé Hasta que pasó un rato Y luego me dijo Oye no quieres ahora Si trabajar conmigo Y le dije Papá Como Si llevo cuatro o cinco años Dándole a lo mío Pues ya como Como me lo doy para atrás Me dice Bueno pues si entiendo No pasa nada Entonces así Igual y después Ahí en el consejo Algo le podemos ayudar O algo con mucho gusto Pero así como De ser su director O sea vaya Estar desuborneado De él No hombre No puedo yo Recibir órdenes del chief Ya suficiente en la casa Cuando voy a visitarlo Ya con esa Ah pues a toda madre mía Para la neta la llevo muy bien Si estaría bien también Con todos los subs Si estaría bueno Jugar una con todos los subs Pero ese es de Fortnite apenas No porque O sea es un lobby no grande O se puede en Warzone también Según yo Según yo no Oye bueno Se me hace que esto Va a tener que ser Mi última Alejandro Ya Muy tarde Muy tarde ahora si ¿Estás durmiendo amiguito? Pues bueno Tengo que levantar A las 8.15 No quiero dormir Menos de 7 horas ya 7 ¿Qué opino de Logan Paul? Creo que Logan Paul Es un genio De lanzamiento De nuevos productos Que tienen que ver Con tecnología y marketing También de su persona Y creo que es un Gran hombre de negocios Que apenas está empezando A hacer una fracción De lo que él va a hacer después Creo que lo va a ir muy bien Y tiene un equipo De management increíble Yo conozco a Jeff Su manager Es un genio Ese güey también Muy inteligente Y muy creativos Como pueden saber Y hemos visto O sea Cabe recalcar Saludos a Guatemala Saludos a Guatemala Tres monedas De diferentes De diferentes De las que más te latan Esas Tres Diferentes tipos De papeles O de monedas Internacionales Como dólares Euros Yohanes No sé Pesos Porque aquí estamos Libra esterlina Y cuatro Un pool de diferentes Acciones Alrededor del mundo De las empresas más sólidas Del planeta Petróleo Energía Alimentos Cosas muy Básicas De la pirámide De la supervivencia Eso haría yo Ya sabes A dónde vamos Amiguito A el weapon No tengo negocio En Guatemala Manuel tal vez Manuel Guardián ¿Tú no tienes negocio Por allá? No, no sé Estoy preguntando ¿Dónde está este güey? Mambre güey Me agarró Alejandro está jugando Ahí está Rizzi Dice No lo oyen Estamos en Twitch.com Diagonal Memos aline a 7 Y ahí me pueden ver jugar Y Alejandro Está grite y grite Nos mataron a todos Güey ¿No? Sí Guau O sea Así es rápido Alejandro Rápidamente Dice Alejandro Va saliendo con 0.50 De score Alejandro No hombre güey No Fíjate que yo creo que es mejor Tener criptomonedas En diferentes cuentas O en diferentes exchanges Y específicamente En wallets Cold wallets O hard wallets Que les llaman Que son carteras Que están fuera De un exchange O sea Están en tú O están en un sistema O están en ¿Cómo se llama? Es que tengo que cargar esta cosa O sea que están en un Que están en la blockchain O sea que no están en un exchange Pues porque así tú ya estás protegido Contra algún posible fraude O hack Que tengan en un este ¿Qué güey? Si está cabrón En un exchange como estos ¿No? Va a salir bien Va a salir bien A ver No lo conozco Yo tampoco lo conozco Pero pues la gría Que está bien Y lo que se escucha Pues no creo que Muy bueno No sé No lo conozco ¿Qué hizo? Nada pues Muchas aventuras Vuelve en internet Para que veas ¿Está grande O está chavo? No Está grande 40 y algo No sé Mi comida favorita Es yo creo Los tacos Número uno O sea la comida mexicana En general Después El sushi Y después la pizza La persona más interesante Que he conocido No está difícil Conozco mucha gente Muy interesante Muy Sabia en diferentes aspectos Y no No la podría poner En una persona Nada más Ni de chiste Tacos al pastor Alejandro Le gustan los tacos De Nana Y de Nene Pil Alejandro Mi jefe No está tan grande No Tiene como 61 años Va a cumplir 62 Ahora Este mes En abril Cumple años Mi papá 62 cumple No No digo No digo Si hubo Cualquier movimiento No Ya Ya Voy a subir Un tiktok Con mi setup Pero más de Cómo va a quedar El nuevo Que acabamos De comprar O que nos van a pimpear Lo de los jefes Hay unos bros de aquí En Monterrey Que se llaman Los jefes Y me van a pimpear El de la Ciudad de México Y el de Monterrey Entonces Oye Si quieren ver a Alejandro Van a ver el chat Acá de De Twitch Y bueno Lo vamos a subir En ¿Cómo se llama? En En emojis O en stickers Pues Y ya me robé Varias fotos De su Instagram Como sale bien guapetón Ahí de smoking Alejandro Ahí sale Alejandro Ahí sale Es bien galán Amiguito Uy 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 A veces son los lunes Porque llegas así Todo cansado Por el fin Y lo que quieras Y llegas Pum Y se te aliviana Todo el día Y el resto de la semana Y a veces El jueves No El miércoles Mitad de semana Que es cuando más Estable estás No hombre Yo no soy billonario No No hombre Me falta mucho Para ser billonario Billonario Es que Bueno en inglés Es que tienes mil millones De dólares No hombre O mil millones De pesos No Todavía no A un día No conozco al bicho No Pero creo que un madre Que jugar a Xbox Bueno dale Julio Que sucede aquí Güey Te lootea Julio Me disculpa Que no traía armas No traía balas Perdón ¿Qué onda? ¿Qué onda? Con el del anexo Hay Jim El del anexo Ahí está Güey Mi brother ¿Qué dice? Hay Jim en el anexo Hay Jim en el anexo Ponte a jalar fierro Que bueno Tranquilo Tranquilo Como te moriste Güey Como te moriste Ah ya Ah güey Que vienen por abajo Julio Ya hay lana Para la loadout Nada más les informe Señores Vamos a tirarle al que está acá Vale compita ¿Dónde estás? No lo veo No lo veo No lo veo No Pásame la lana Y compro la caja Pásame la lana Y la compro Si estoy rojo Por favor vengan Voy hacia abajo ¿Dónde están ustedes? Estoy con Manuel Vamos hasta abajo Manuel Vete Vamos hasta abajo ¿Dónde? ¡Conmigo! Ya Vean el radar Vean su radar Son en la fuente De la abundancia Del dinero Y de lo verde Manuel García Ya voy ¿Dónde estás? Güey Aquí abajo Ahí está el dinero En la tienda Ahí está el dinero En la tienda Ahí voy Estoy agarrando más lana Hay mucha gente Voy hacia arriba Con ustedes Donde está la tienda Si quieren O ya compraron la caja Espérame 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 Que tengo No güey Ya trae mis cosas Está parando Está parando Está parando Es que si salgo Me van a matar por acá Manuel ¿Dónde está la caja? Manuel No Está parando ahí Está parando Mátalo 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 Maté a dos Cuánto nomás ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está el bot? ¿Cuál es la madre? ¿No escuché? ¿Qué era amigo el bot? Pregunta Que si estás jugando Totónigo El bot Estoy jugando Roleó Julita Lega Me están tirando de South East 120 Sudeste 120 Por favor Tiren paro Mira 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 Están arredillando nuestra casa Nada más les informo Eh No No Ya me fui Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya No Manuel No Manuel No Manuel No No Rubio No te mueras Ya tiró un air strike yo No Tiré un rub shot No, güey Iba tan bien Ahí está Ya lo viste Bien, Manuel Bien, lo mataste Agarra mi lana, güey Tire mucha lana y yo Según yo ¿No? Sí, 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 güey Está muy tátrica esta partida, señores y señores Ahí vamos Sí Twitch.com Diagonal Me vamos a ir a 7 Estamos en vivo ¿Cago en la logra o no? Híjole, güey Es que hay unos vatos ahí No, pues no Estoy vivo, güey Voy a parar aquí arriba hasta que salgan Porque si no, güey Está campeada la caja Ah, sí, está campeada la caja Para no ir Sí, güey Sí, sí, sí ¿Dónde está? Según yo No Espérate, espérate, espérate Si ya salgamos Espérate Sí, ya sé Pues estoy aquí arriba Pídate, pídate el piso Pídate el piso A ver, vamos a matar Voy por la caja ¿A ver? Ahí está les aviso Márcale, márcale, no marcas No, no te... Ay, Guillermo Manuel Guardián Ya te vieron, Guillermo Ah Voy por la caja ¿Traes un vato en tu espalda, Julio? En tu espalda, Julio Ay, sí, 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 sí Sí No Me cayó un güey por atrás No, no No, no, no Están vivos, güey Julio, no te mueras, por favor Julio, están enfrente Ya me tengo que dormir Si no, no la voy a leer mañana Ha sido un placer ¿Se oyen? Julio Manuel Guardián Alejandro Saludos, amiguitos Todo bueno Gracias La banda que cayó Los nuevos seguidores Les agradezco Acuérdense que El chat y la vibra en Twitch Es para Los que me donen ustedes Yo se los voy a donar de regreso Entonces en Twitch Punto com Diagonal Memo Serían 7 Lo que ustedes me donen Yo se los mando de regreso Alguno O algunos En diferentes formas o maneras Y si no Si ustedes sugieren ayudar Ese dinero a alguien O en algún proyecto O en alguna causa Me dicen Y con mucho gusto Vamos viendo Les mando un abrazo Y que se cuiden, banda Saludos a los ahijados Y a los mods Y a los A los Los mods, etc Cuídense Chale, banda Se cuiden, Alejandro Todos, güey Buenas noches Se cuiden, banda A los Gracias.